Que el Señor nos bendiga, para nuestra meditación, que haremos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, San Lucas 17. Gloria al Señor, está helado pero que adentro estemos calentitos, no lo enfríemos, lo ha encontrado, leeremos del versículo 11, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia a nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era Samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese, gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios para siempre. Dios añada una bendición a la lectura de su palabra. Amén. Amén. Todos juntos en esta hora vamos a cantar al Señor, así que le invito a que se ponga en pie, y alabemos el nombre del Señor. Amén. Un, dos. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras engaño mi vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón. Y con él me haces ver, que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esta cruz. Dorme un día. Con tu sangre lavaste. Con tus tragas curaste. Mis heridas. ¿Cómo puedes pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad, que no podía ya, pues no te conocía. A mi encuentro, llegaste tú, me cubriste tu manto de amor, me compraste Señor. Con la sangre que hoy daba tu corazón. Grande precio podaste en esa luz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas duraste miseria. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad, que no podía ya. Pues no te conocía. A mi encuentro, llegaste tú. Me cubriste tu manto de amor. 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 Mora en mi vida. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Gloria al Señor Amén, gloria al Señor Todos juntos en esta hora démosle la gloria al Señor Amén El Espíritu del Señor está con nosotros en este lugar En esta hora vamos a pasar a una instancia muy importante de este servicio Donde Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestros corazones Así que vamos con todo el respeto que se merece Y con todo el respeto que se merece también La presencia del Señor en este lugar Vamos a invitar a nuestro pastor Esteban Para que nos exhorte y comparta la palabra del Señor En esta hora Dios guarde a nuestro pastor Agradezco a algunos hermanos porque es una decisión poder estar con ellos Amén Por estar mucho dolor Los dos cerradores tenemos reuniones en nuestra iglesia Pero cuando el Señor nos manda a OAS Y el ganarse Mi esposa quería estar prorrogó usted Pero ocurrió refriarse Usted fue algo de mala lisa Ahora está de mala lisa Se ocurrió refriarse Con a todos Yo soy el doctor ahí A todos los marinos A todos los marinos tenemos que atender a nuestra esposa Porque a veces es todo al revés Porque a veces es todo al revés Porque nos gustan los dos Por eso agradezco a Dios por estar en este lugar Es una bendición Participar en este río con ustedes Se ven muy bonitos aquí Que Dios les bendiga cada día Que cada día la gracia de Dios Se dentro de ustedes Que compartan Porque somos una familia Alabamos a un Dios poderoso A un Dios de proeza Vemos cosas a veces Decimos nosotros ¿Por qué Señor? Porque cuando uno está mal Se justifica ante Dios ¿Y por qué me pasa esto? Pero que a veces Como decía el pastor Es importante la siembra A veces sembramos mal ¿Sí o no? Es que siembra rencor ¿Qué va a recibir? Rencor Es que siembra mal Y recibe mal ¿Entiendes? Por eso en la obra de Dios Hay que sembrar Bueno Bueno Porque las palabras de Dios Dicen que muchos irán ¿No es cierto? Sembrando Irán llorando ¿Me entiendes? Pero un día de mañana Van a venir con la gavilla al hombro Contento Con la alegría Y podremos al final de cuentas Decir igual que el apóstol Pablo Hemos terminado nuestra carrera Y lo vamos a terminar Con gozo Entendiendo Solamente por Dios Hemos podido caminar Entendiendo que la misericordia de Dios Nos han rodeado La palabra que el Señor me dio Una palabra muy sencilla Usted a lo mejor sabe Esta es la respuesta ya Pero el Espíritu de Dios Sabe lo que yo necesito Sabe usted que Uno mira estas cosas Había Los samaritanos Había teniendo problemas con ellos Porque Ellos no se podían ver Con los judíos Y resulta que Todo porque hubo una mezcla Y más de 700 años antes Los habían tomado los sirios Los habían llevado cautivos Mandaron a unos samaritanos Por ahí Y ahí es donde Quedó una mezcla En ese lugar Llegó el momento Con ahí Se podía ir y ver Pero una cosa Yo meditaba A veces la palabra Y digo Como a veces Los más despreciados Con qué gratitud Alabara Dios Los que han pasado Más cosas en esta vida Oye Que es grato Alabar a Dios Nos encontramos En eso En la situación De Jesús Abazando ahí Por el pueblo Donde están Los leprosos Están ahí Pero dice Que los leprosos Gritaron Buscando a Jesús Seguramente Escucharon ellos Hablar de él Que Jesús Hacía milagros Que había sanado Ciego ¿Me entiendes? O que a otros Leprosos Habían sanado Entonces Ellos Sin conocerle La palabra De Dios Dice que Dieron Levantaron Voz Y gritaron A Jesús Y Jesús Le dice Vaya Muestra San sacerdote Que grande Cuando el hombre Cree Es importante Cuando el hombre Cree Cuantas veces La palabra Al Señor A usted O a mí Nos habla Y a veces Pensamos Que bueno No es para mí No es para mí ¿Cómo Dios Me va a dar a mí Sabiendo la situación Que estoy De ese pauso Hermano Disculpe Que voy a sacar Esto Que no lo voy a hacer Me lo voy a sacar Me lo pongo Un poco Que abrigue Un poco O será psicológico Pero yo me lo pongo Y me siento calentito Muchas veces Como que Se nos viene El mundo encima Yo también Muchas veces Lo dije Pero Señor Si yo te sirvo Lo que uno Le salga en cara Señor En mi juventud Le dice Señor Yo voy para allá Ponto predicación Mi pastor Me manda para allá Allá estoy Señor A las tres de la tarde A veces Estaba chispeando Los zorros Tocando la guitarra Cantando Predicando el evangelio Entonces Y a veces Usted busca más a Dios Y como que las cosas Son contrarias Como que Fuera Cuesta arriba Me hace Comar a Dios Y como que Todas las cosas Salen mal Pero el hombre Tiene que entender Que tiene que ser Probado Dice que Como el oro En el crisol Entonces Hay propósitos Con usted Conmigo No lo sabemos No lo entendemos Pero un día Lo vamos a entender Y vamos a comprender Por qué Dios Hizo esto O por qué Dios Hizo este otro Estos hombres El hecho De haber creído A la palabra De Jesús Porque dice Ven O sea Ellos Empezaron a caminar Y se le empieza A restaurar La carne Porque la lepra Era una enfermedad Que no tenía cura En esos años La carne Se le caía A pedazos A los hombres Se le caían Los dedos Se le destrozaban Todo Era una lepra Terrible Y eso El hombre Imagínese Se pone a caminar Y empieza A ser restaurado Y eso Nosotros Como iglesia También lo hemos vivido Empezamos a caminar Empezamos a recibir La salud de Dios Empezamos a ser cambiados Empezamos a ser transformados Empezamos a rezar A sentir Los hijos de Dios Antes Lo sentíamos Lo último Como que nadie Lo quería Y muchos Pensaron Que sus propios Padres No lo querían Que era muy grande El amor de Dios Cuando llegó A su corazón Y a mi corazón Cuando pudimos Abrir nuestros ojos Y ahí Reconocimos Al autor De la vida El que Nos daba A nosotros La paz El que nos daba La tranquilidad Para caminar Miren Los grandes De esto Estos hombres Parten Pero va a mostrarse A los sacerdotes Tenían que andar Muchos kilómetros Porque tenían Que mostrarse Había un ceremonial Que tenían Que probarlo Una semana más Tantos días más Por ver para acá Me tienden A hacer un montón De cosas rituales Para llegar A sacar Una conclusión De que estaban sanos Y aparte de ellos Tenían que presentar Una ofrenda Por su sanidad Y un hombre Dice la palabra De Dios Que se devolvió A Dios Que había sido Sano Y volvió Y donde volvió Volvió A Jesús Porque entendió Porque Jesús Es el sumo sacerdote Se fue a mostrar Directamente a Jesús Y que es lo que hace Se tira a tierra Se humilla Es señal De humillación De agradecimiento Y de reconocer Que estaba Delante de él Alguien poderoso Alguien que podía Levantar al hombre Que podía Levantar al caído Y eso Lo muestra Su palabra Porque la misma Palabra Le dicen Que se levante ¿Me entiende? Si usted ve Al hijo pródigo ¿Qué es lo que dijo Al hijo pródigo? Me levantaré ¿Viste? Cuando vio Que está La miseria Más grande Porque el hombre Para reconocer Que Cristo vive Muchas veces Tiene que pasar Hambre En necesidad Ahí cuando Está en el pozo Se da cuenta ¿Por qué No servía Dios? ¿Por qué Ártelo otra vez Señor? ¿Por qué No te voy a decir Señor? El hombre Tuvo que llegar A la miseria Más grande Quería comer La garrofa La mugre Que se comían Los chanchos Y ahí tuvo que decir Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre Es pecado Contra el cielo Contra ti Los hoy Dignos Han llamado Tu hijo Porque Después que Estaba la miseria Reconoció Que el jornalero Más Que ganaba Menos En la casa De su madre Tenía siempre Abundancia De pan No le faltaba El pan Y él estaba Pasando hambre Pasando necesidad Usted Espero que usted Seba El uno Que volvió A Jesús Porque el que volvió A Jesús Volvió cantando Con la alegría Regocijando Con gozo Porque entendió Que el que estaba Con él Tenía poder Y el que está Con usted Tiene poder El que está Contigo Tiene poder Aleluya El cordero Pues tu corazón Y por tu boca Que pueda decir Usted Al Dios Que yo sirvo Grande y poderoso O aquí también Hay De los que faltaban Porque también Faltaban nueve Que nos habían Reagradecido A Dios Porque a veces Dos hermanos Alaban a Dios Y dos lo miran Y nos servimos Al mismo Dios O algunos Tienen más espíritu Que otros Es un solo espíritu Dios te haya Misericordia Porque el hombre Se rea En los negocios De esta vida Y en estos tiempos Está pasando Lo mismo El hombre Cuando es pobre Alaba a Dios Lunes, martes, miércoles Todo el tiempo Para el Señor Y Dios Lo empieza a levantar Lo empieza a levantar Lo empieza a levantar Y llega el momento Que dice No tengo tiempo Para servir a Dios Porque cuando el hombre Está cómodo Ya no hay tiempo Para servir a Dios No podemos Yo le dije A un hermano Hermano Usted sabe El día tanto Me dijo Mi pastor Si llueve Yo estoy ahí Porque lloviendo No puedo hacer negocio Dios tenga misericordia A mí me produzco Pena Porque entiendo Que dejar algo De Dios Es Dios Lo más grande Dios Es lo más poderoso Que hay Y Dios El Señor Te mande Amén Nunca vi Un hombre De Santiago Cuando le decían Usted Predica Tal día Amén Señor Habrán Con sus patrones Nunca los patrones Le negaron Nunca le negaron Porque sabían Que estaba Obedeciendo a Dios Pero ahora Somos cobardes Porque ni siquiera El hombre dice Yo soy hijo de Dios Lo avergüenza ¿Por qué Es avergüenza Al hombre? Por los hechos Amén Porque a veces Nos comportamos Igual que Un hombre Que nos sirva a Dios A veces Duelve nuestra boca En vez de salir Bendiciones Salen maldiciones Y no hay diferencia Dios tenga misericordia Pero cuando Cristo Cambia Cuando Cristo Lava Cuando Cristo Sana Las cosas Las hacen nuevas Todas las hacen nuevas ¿Qué podrás decir? Yo no conozco Dios Si el Señor Cuando te trajo A esta casa De oración O cuando te llamó El Señor Te perdonó Tus pecados Te limpió Con la sangre Jesucristo Te selló Con su Santo Espíritu Hay una marca Hay una marca en ti Donde tú vayas Esa marca El Espíritu De Dios Sabe donde estás Donde huiré De su Espíritu Donde me esconderé Señor Donde yo vaya Hay una marca En usted Donde podrá salirse El hombre De la presencia De Dios Pero lo que le cuesta Al hombre Entender Que para encontrar A Dios Hay que buscarlo El Espíritu En verdad Hay que arrodillarse Y humillarse A Dios Este hombre ¿Qué es lo que hizo? Me vuelvo A Jesús Y dígame Que no encontró La bendición Con Jesús Los otros Siguieron su camino ¿Cuánto Pasan por la iglesia? A mí me pasa ¿Cuánto Han llegado Con la guagua grave? Oramos La unjimos La guagua sanan Camino Después de reunión Y se pierden ¿Cuánto Han llegado Por la mamá enferma? Oramos La mamá sana Y sigue su vida Por los panes Y los peces ¿Cuánto Agradecido Hay aquí? Que entienden Que el Cristo Que es el vivo Tiene poder Y se merece La gloria Se merece La alabanza Se merece Que el hombre Le haga reverencias El Rey De Reyes Señor De señores ¿Cuánto Cuesta Reconocer? ¿Sabe usted Que se lo Perviera Un ángel Alabaría A Dios De una manera Que lo viera Benditos Son los que No vieron Nada Y creen Benditos Son los que No han visto Nada Pero creen Que Cristo Está con nosotros Bienaventurado Bienaventurado Dios te bendiga Iglesia Dios te bendiga Mi hermano Pero hay que Volverse a Jesús Hay que Volverse a Jesús ¿Sabe usted qué? Cuando el hombre Empezó a caminar Dice Empezó a ser sano Ahora dentro Usted Medita un minuto De que está Caminando Cuánta obra Dios ha hecho En usted Cuántas cosas Dios ha hecho Contigo Cuántas cosas Dios ha hecho Contigo Cuántas cosas Cuántas obras Dios ha hecho Contigo Estás sanado Estás perdonado Estás limpiado Estás guiado Estás alimentado Estás vestido Cuántas cosas Yo Dios Contigo Y a veces Nos damos cuenta El mundo Le llama suerte Yo digo Dios que lo guarda Dios está con nosotros Siempre guardándola Ahí guardándola La hermana Guardándola La hermana Cuánto cuesta Agradecer a Dios Cuánto cuesta Agradecer a Dios Jesús le dijo A Pedro Tú también Queriste Ustedes también Se quieren ir Porque los otros Se enojaron Porque les dijo Que los capos Los panes Y los peces Y ustedes también Quieren irse ¿Qué le dijo Pedro? ¿Y a dónde iremos Señor? Solo tú Tienes palabra De vida Solo tienes Respuesta Solo tienes Paz Solo tienes Bendición ¿Qué haríamos Sin Dios? ¿Dónde estaría Nuestro caminar Sin futuro Sin rumbo? Pero ahora Bendito el Espíritu Santo Que nos guía A toda verdad Y a toda justicia Dios te alegra a ti Que no te deslices Toma la pancera Te gusta o no te guste Camina en el Evangelio Por honra o por deshonra Camina en el Evangelio Por riqueza Por pobreza Camina en el Evangelio Te gusta o no te guste Camina en el Evangelio Porque los que te llamó Tiene poder para ayudarte Y un día veremos La gloria de Dios Me gozaba con una hermana Me dijo Mi pastor No importa En esta tierra No tengo ni casa Pero mi fe es tan grande Que en el cielo Tengo una casa En el cielo Tengo un hogar Mi pastor Que grande Dios Y el hombre Lo deja Se deja estar Y por eso El hombre va perdiendo La opción Va perdiendo En el caminar Va perdiendo Las bendiciones De Dios Ante el Señor Te hablaba Y tú te gozabas La palabra Era dulce Para nosotros Toda la palabra Era para mí Toda la palabra La comíamos Pero pues Cuando el hombre Crece Empieza a tomar Mañas Que no me gusta Esto Que no me gusta Esto Que no me gusta Esto Y vamos echando Todo para el lado Y la palabra De Dios Dice Que por lo que Tú recibes De la palabra Recibe sanidad Por la palabra Usted recibe bendición Por la palabra Usted recibe virtud Por la palabra Usted cambia La palabra La palabra La que tiene virtud Un hombre Le dijo a Jesús Dile la palabra Solamente Y que más Le dijo Y mi siervo Sanidad Los indignos Que entren Bajo mi casa En mi techo Señor Prodí la palabra Esa palabra Que le dijo El leproso Caminen Vaya Demostraza San del Dote Los hombres Empezaron a caminar Y sus vidas Fueron transformadas Cuantos transformados Hay aquí Cuantos campeados Hay aquí Cuantos Cuantos agradecidos Hay aquí Aleluya Cordero Falta el nueve Todavía Falta el nueve Agradecidos ¿Dónde están los nueve? ¿Dónde están los nueve? Que nos levantan La mano Y dice Grande Dios Es grande Dios Es grande Dios Sabe usted Que es tan grande El poder de Dios Y todo lo que Dios hizo Dice que Dijo Es bueno Todo lo que Dios hizo Y lo encontró Bueno Hizo al hombre A la mujer Bueno De ese tiempo Que estamos En la mirada De Dios Cuántas flaquezas Han pasado Cuántos problemas Pasados El problema Cuando nos salimos Del camino Porque la palabra De Dios Dice Porque estando En este camino El hombre Aunque sea torpe No se va a perder Dice que Al final De este camino Será sanado Si no se sale Este camino Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar Dios te va a fortalecer En la enfermedad Dios te va a ayudar Él tiene poder Para sanarte Camina solamente Camina solamente Obedece al Espíritu De Dios Es que tu hijo Vaya muestra Sacerdote A usted Que le dice El Señor Camina Y verá La gloria de Dios Al pueblo Al pueblo Israel Que le dijo Marchen Ellos marcharon Y el mar Se abrió Hay gloria En la palabra De Dios Hay poder En la palabra De Dios Créele Esta palabra De Dios Para ti Para mí Hay bendiciones Hay bendiciones En la palabra De Dios Iglesia de Peumo Cristo Quiere ayudarte Cristo te quiere Bendecir Cristo te quiere La fuerza A veces A veces Fuerza Lo que A ninguna A veces Queremos Resucceder A veces Queremos Dejar De caminar Pero cuando Miramos Al Señor Él sufrió Más que Nosotros Él fue Humillado Más que Nosotros Él fue Despreciado Más que Nosotros Él dio Su vida Por usted Y por Mí Que nadie Nadie Te deje En el camino Toma la Bancera Esta noche Toma la Bancera Sigue adelante Aunque Todos Te desprecien Aun con Todo Aunque La Madre El Padre Su Hermano Aunque Todos Te Desprecien El Señor Te ama El Señor Te ama Iglesia El Señor Te ama ¿Lo Crees? El Señor Te ama Y El Señor Te Bendiga Aleluya El Cordero Bendito El Señor Para Siempre Respondiendo Jesús Le dijo Los Dos Díaz Los Que Fueron Limpiados Y Los Nueve ¿Dónde Están? No Quien Dice La Gloria A Dios Si No Este Extranjero Y Le dijo Levántate Vente Tu Fe Te Has Salvado Un Extranjero Uno Que Daba Gracias A Jesús Se Aguanta Por Eso Muchos Son Los Llamados Pero Poco Los He Cogido No Es Que Dios Lo Está Dejando Afuera El Hombre Que No Quiere Reconocer Que Dios Está La Salvación El Hombre No Quiere Reconocer Que Cristo Hay Poder Por Eso Ore Por Este Jove Para Que Dios Le Cambie El Corazón El Único Te Vuela Antariza Se Llama Jesucristo Pero Que Te Cambie El Corazón Que Te Cambie Tu Mente Y Vaya Ves Cómo A Cambiar Tu Vida Todos Nosotros Hemos Pasado Momentos Difíciles Momentos Muy Difíciles Muchos Conocimos Esos Corchones Que Tenían Hoyos Al Medio O No Sibos Con Sábanas De Saco Zapatos Roto Dios Va a orar Orar con Una pie Pegado A la Muralla Para Que No Viera El Ollo Zapato Pero Así Con El Ollo Zapato Estamos En la Esquina Diciendo Ven 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 El Pecador Aleluya Con Deficiencia Ahí Estamos Alabando Dios Con Parche Ahí Estamos Alabando Dios Pero Un día De Ayer Señor Lo Levantó Cómo Vamos A Cómo Decía La Alabanza Cómo Te Vamos A Dejar Señor Cómo Te Vamos A Soltar Cómo Le Vamos A Soltar Por La Fe Yo A Se Ligo Señor Dame La Amado Por La Fe Lo Abrazo Por La Fe Yo Le Hago Reverencia Porque Entiendo Que Nosotros Aquí Estamos Las Glorias De Dios Están En Esta Tierra Y El Hombre Que Se Acerca Ve La Gloria De Dios Yo He Visto La Gloria De Dios Hija Hijo El Señor Responde El Señor Responde Hay Muchas Cosas Hay Muchos Cantiborios Que Hemos Visto La Gloria De Dios Este Hombre Elogió Lo Mejor Dijo Voy A Jesús Y La Iglesia Te Lo 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 Invitamos También Jesús Primero Te Invito A A Jesús Con Todo Tu Corazón Y Verás Que Todo Será Más Fácil Todo Será Posible Porque Teniendo A Cristo Se Abre Puerta Se Abre Camino Se Abre Bendición Llega Salud Llega La Gloria Tu Casa Tu Vecino Se Convierte Aleluya El Cordero Gloria La Sangre Cordero Bendito Cristo Bendito Cristo Que Le Parece Que Este Cristo Maravilloso Le Demos La Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para Siempre Él Se Merece La Alabanza Se Merece La Gloria Se Merece Denle Un aplauso Denle Un aplauso Señor Déselo Déselo Con Alegría Él Se Lo Merece Aleluya Cordero Puede decirle Un Aleluya Al Señor Aleluya Otra Vez Aleluya Él 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 Es Todo Él Es Todo Es Todo Hay un Corito Que Se Antes Que Él Era Es Mi Padre Si Algunos Se Acuerdan Bueno Yo Soy Más Antiguo Aquí Parece Yo Yo No Me Acuerdo Dos Dos Vidas Con La Maca La Iglesia Imagínense Decían El Dios Que Servían Ellos Decían Es Mi Padre Es Mi Madre Es Mi Hermano Es Mi Hermana Cristo Es Todo Todo Para mí Es Todo Todo Para mí Así Que Todo Te Cristo Te Amas Él Está Contigo Hasta Te Haciendo Hasta Ahora No Sé Lo Que Pasa En Tu Casa Pero Andate Creyendo Cuando Vayas Caminando Tu Casa Cuando Vayas Caminando Tu Trabajo Sabes Lo Que Acuérdate Esta Palabra Ellos Caminaron Y Las Cosas Arreglaron Camina Con Fe Y El Señor Va Arreglar Tu Nueva El Dios Te Bendiga Y Te Bendiga Y Vamos a dar Gracias Por lo Que El Señor Ha Dado Que Lo Invito Que Oremos Al Señor Oremos Todos Al Señor Gloria a Dios Eterno y buen Dios Padre misericordioso y bondadoso Señor de los cielos Usted que vive y reina Señor por los siglos de los siglos dueño y Señor del universo Padre misericordioso y bondadoso Señor como no adorarte como no glorificarte como no bendecir tu nombre Señor de los cielos Padre bueno hay una obra tan extraordinaria en todos nosotros Dios mío es aquello Dios mío que cada día Padre bueno Señor entramos por los atrios de la iglesia del templo Señor con el único fin con el único propósito Dios mío de adorarte de glorificarte y de bendecir Dios eterno tu glorioso y maravilloso nombre este nombre que es por sobre todo nombre Dios mío lo más extraordinario y glorioso Padre Santo Señor de los cielos yo te ruego en esta hora que tu misericordia y tu bondad Señor sea derramada en este lugar Padre Santo que tu Espíritu Santo Señor llene llene los corazones Dios mío en este hermoso lugar donde los encontramos Padre bueno Señor en esta iglesia hermosa Padre Santo Señor que en esta hora Dios de los cielos hemos oído tu bendita y gloriosa y maravillosa palabra Dios eterno Señor que nos contrille Padre Santo de poder bendecir tu nombre de poder glorificarte de poder honrarte Señor por sobre todas las cosas porque tú eres el centro Dios eterno de toda adoración Padre mío y en esta hora Padre Santo tu pueblo te adora tu pueblo te glorifica tu pueblo Dios mío Señor Aleluya te mira por sobre todas las cosas Padre bueno Señor porque no hay otro Dios mío no es quien iremos dijo un hombre si tú solamente tienes palabras de vida eterna Dios amado gracias gracias por tu bendita palabra gracias por este mensaje en este día Dios mío Señor de los cielos derrama una bendición gloriosa y especial en esta noche Dios mío en este lugar hermoso en este lugar bendito en este lugar donde se reúne los lavados y redimidos en la sangre bendita del que vive por los siglos Señor muchas gracias oh Padre bueno te bendecimos y te adoramos Padre celestial muchas gracias Dios amado por lo que hemos escuchado por lo que hasta aquí Dios mío hemos hecho Padre bueno gracias Padre santo levántanos Dios de los cielos revestidos de tu gracia para seguir alabando y glorificando tu nombre misericordia que te la ruego en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén amén gloria al Señor gloria al Señor con conecto